Vivimos rodeados de números y de cifras, pero no sabemos la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Quieres descubrirlo? ¿Quieres saber cómo funcionan las sumas, las restas, las operaciones? En este curso vamos a tratar de entender los números y sus operaciones. En este curso vamos a profundizar en aquellas cuatro reglas de las que nos hablaban nuestros abuelos. Vamos a entender, vamos a convivir, vamos a conocer mucho mejor el número. Mi nombre es José Ángel Murcia, soy matemático, soy profesor de universidad y de instituto, divulgador y fundador de TOCAMATES, un proyecto que pretende acercar las matemáticas que se vivían cuando éramos niños con las matemáticas que hacemos los mayores, a mi entender, demasiado cerebrales. Pretendo que las matemáticas se toquen y se entiendan.